Y en este bloque le mostraremos los mejores momentos del Dakar Series. El desafío guaraní 2014 que se corrió en nuestro país. Ya a punto de largar esta gran carrera por primera vez en nuestro país, el desafío guaraní. Hoy vamos a hablar con el piloto paraguayo Nelson Zanabria que va a correr con esta máquina. Y él nos va a comentar qué tipo de máquina con el que va a correr. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, acá ya con todas las expectativas de abrir la carrera. Así que muy feliz con todo lo que está ocurriendo. La gente está eufórica. Así que, bueno, muy entusiasmado ya. Bueno, por primera vez vamos a decir oficialmente estás corriendo en nuestro país. Y bueno, ya tuviste otras experiencias. Esperemos que ganes esta vez aquí en nuestro país. Por algo se te dice el león guaraní. Bueno, sí, después de tantas competencias afuera, tener una competencia acá en mi propio país es un orgullo. Así que representar a mi país en mi propia tierra va a ser una mochila con mucha responsabilidad. Pero estoy encargando eso con calma, ya que gracias a la experiencia me hace mantener esa calma para poder encarar esta carrera de esa manera. Bueno, y lo más importante es que tenés todo el apoyo de empresas nacionales. Así mismo. Yo agradecer a todos mis sponsors que hacen esto posible, ¿verdad? Sin ellos, este proyecto de este año no iba a ser posible sin ahora formos mi sponsors, ¿verdad? Sobre todo Móvil y Ardo que están a full siempre conmigo y todas las otras empresas, ¿verdad? Y siempre pensando en el Dakar 2015. Bueno, Nelson, comentanos un poco y vamos a mostrarle a los amigos camioneros tu máquina. Realmente es una bestia este cuaciclón. Comentanos un poco cuántas cilindradas, a cuánto puedes llegar así final, final. ¿Y qué tipo de equipamiento estás llevando en caso de emergencia? Bueno, este tipo de competencias tiene que tener siempre el kit de navegación. Tenemos el roadbook, el GPS, los displays, distintos. Vamos a ir mostrándoles a cada uno esto que está acá, ¿cómo se llama y para qué sirve? Este es el roadbook donde tenés toda la hoja de ruta que va sincronizado con un odómetro que va acá. Este es un display adicional del GPS que va acá. Es un display. El GPS se utiliza para que la organización pueda saber que vos estás pasando por los puntos que tiene cada parte del roadbook. Y bueno, estas son las antenas que captan la señal de todos estos aparatos. Y tenemos acá el Liri Track. Este es el famoso botón rojo que hablamos tanto en el Dakar que yo no quería apretar. Uno cuando aprieta este botón es para abandonar en caso de un accidente o urgencia. Y bueno, los distintos botones son para que tienen varias funciones, ¿verdad? Un teléfono, este botón se aprieta cuando frenas a ayudarle a alguien como para que te vuelan ese tiempo perdido. Así que... Ok, ¿está todo monitoreado esto por la competencia, verdad? Sí, está en todo el tracking que hace cada vehículo, está monitoreado por la competencia. Entonces ellos pueden saber tu ubicación exacta en qué momento estás. Bueno, comentanos un poco en caso de que tengas un llantazo, ¿qué haces? Bueno, tengo un kit de reparación de ruedas ahí atrás. Son tarugos que en caso de un agujero, uno mete el tarugo, sale la goma y queda tapado el agujero. Y tenemos estos sprays que son selladores. En el caso de un llantazo también inflan y sellan la rueda. Así que tenemos... Este es el primer auxilio. Y después, el último de los casos, si la goma ya no se puede reparar, tener la rueda auxilio, que puede ir adelante. Una rueda delantera puede ir tanto adelante como atrás con un adaptador. Así que tenemos todo lo necesario para poder seguir avanzando siempre. Bueno, vamos a mostrarle un poco esto que tiene acá Nelson, que es justamente en caso de que vaya para adelante o para atrás. O sea, para proteger el cuello realmente es. Claro, esto te pide la organización que utilice sí o sí, es una cuellera que te protege de no romperse el cuello. Así mismo. ¿Hasta cuántos kilómetros por hora puede ir este cuasiclón en línea recta? 140 kilómetros, 150, en caminos muy feos. Bueno Nelson, hay muchos fanáticos del rally que van a ir a ver. Bueno, hay preocupación por parte de la organización porque ya se están metiendo dentro del tramo. No, todavía no estamos nosotros los paraguayos acostumbrados a que vayan solamente a la zona de espectadores. Bueno, la zona de espectadores ya se dieron a conocer, así que el público, depende del público que sea responsable y que piensen que si son responsables no ocurre ningún tipo de accidente. Esto tiene para rato, vamos a tener otro Dakar serie, vamos a tener, por qué no, el Dakar próximamente. Así que depende de eso. Dependemos que la gente sea responsable y pueda respetar esas zonas de espectadores. Bueno Nelson, te deseamos muchísima suerte, sabes que más de 6 millones de paraguayos van a estar alentándote y esperemos encontrarnos aquí dentro de 4 o 5 días ya con el trofeo del campeón. Sí, en Encarnación es la llegada, así que bueno, ojalá estemos festejando en Encarnación el jueves. Bueno, muchísimas felicidades. Dale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con otro equipo paraguayo que va a correr este rally. Vamos a dejarle a ellos que se presenten porque muchísima gente les conoce. Bueno, acá vamos a hablar con dos pilotos paraguayos que van a correr con un vehículo que muy poco se conoce en nuestro país. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien al pelo. Sí, realmente muy poco porque hace un año, prácticamente un año y medio, que entraron este tipo de unidades acá a Paraguay. Nosotros corremos en un Canam, en un Maverick, con 100 caballos. También corre Sergio Garcete, que forma parte de nuestro equipo, con una unidad idéntica. Estamos corriendo básicamente todo estándar. Algunas cosas tuvimos que agregar que, más que nada, son por normas de seguridad de la organización. Está corriendo conmigo aquí Dani González, viejo conocido ya de... Y copiloto hace muchos años. Y justamente a eso me refiero exactamente. Ya conoce bastante lo que es como navegante y bueno, estamos bastante preparados y la idea es ir a la vuelta. Bueno Dani, comentanos un poco cómo se puede navegar este tipo de vehículo y qué es lo que tiene, si le puedes explicar a todos los televidentes. ¿Qué tal, Fernando? La navegación de este vehículo, digamos, es con un GPS y con un TeraTrip. El GPS nos da la organización. Tenemos un TeraTrip, que es algo que ponemos nosotros para la distancia y acá estaría la hoja de ruta o el mapa de carrera, ¿verdad? Que ustedes hasta ahora no saben por dónde van a ir. Nosotros no sabemos por dónde va a ser la carrera. Eso es lo diferente que le hace al Rally del Chaco. Claro, no al Rally del Chaco y a todos los rallies, porque las referencias que vamos a ir manejando nosotros son de a mil metros, dos mil metros, digamos, es más bien para ir ubicándonos por el camino. No, prácticamente todo Martín va a tener que ir... Y va a tener que hacer caso. O sea, yo le diría las partes peligrosas, digamos, ¿verdad? Pero lo otro prácticamente él va a tener que ir viendo por dónde pasar, que por suerte él tiene mucha experiencia, ¿verdad? Vamos a mostrar un poco la parte de atrás también, Daniel y Martín, que nos expliquen para qué sirven estas cosas, ¿verdad? Porque esto es muy nuevo para nosotros, para toda la gente de Paraguay. Bueno, acá estamos llevando las rampas porque según todo lo que ha llovido y todo eso, entendemos que pueden haber muchos tramos con mucho barro. Y la única manera, en el caso de lo que hemos atascado, es utilizar estas rampas para poder salir. También le pusimos un molinete adelante por cualquier cosa. Estamos llevando las eslingas también para, digamos, tener algo con que remolcar o en el caso en que nos quedemos trancados. Por lo que sabemos que no está prohibido la asistencia. Exactamente. Justamente todo lo que yo te estoy hablando y te estoy explicando es, nos podemos ayudar, o sea, nos puede ayudar otro competidor como nosotros a ellos, ¿verdad? Pero la asistencia afuera no podemos recibir, ni para sacarnos un lugar atascado, como tampoco para reparar si tenemos algún tipo de avería. Yo creo que esa es una linda experiencia que se va a vivir en nuestro país. Y sí, realmente sí, porque, por decirlo de alguna manera, todos por igual, nadie sabe por dónde vamos a correr, qué tipo de caminos vamos a tener. No podemos recibir asistencia a ninguno, así que prácticamente para todos es el mismo riesgo que estamos corriendo. Me dijiste que estos vehículos son nuevos en nuestro país y estamos viendo un poco, esta parte de atrás nos llama la atención, la suspensión, la parrilla, todo está reforzado. Coméntanos un poco. Bueno, sinceramente eso, Fernando, es totalmente estándar. O sea, esta unidad ya viene de fábrica así, viene preparada con suspensión Fox. Sabemos que ya está a la venta estos tipos de buggy. Sí, 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 señor, ya están a la venta. Es más, ya hemos vendido una cantidad de unidades y las suspensiones tienen cuatro regulaciones. Son suspensiones muy buenas, por lo cual nosotros nos arriesgamos a correr toda esta carrera con las suspensiones originales. Bueno, eso es muy importante y bueno, también vamos a saber cómo se comportan este tipo de vehículos en este rally, que es muy importante. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Dale, muchas gracias a vos también, Fernando, que siempre estás cubriendo todo este tipo de eventos, que hace que la gente también conozca y sepa un poco lo que uno hace y hay gente que por ahí quiere hacer lo mismo. Así que gracias de nuevo. Bueno, Dani, también un saludo y bueno, felicidades. Es una experiencia más en tu carrera, en tu vida. Bueno, y esperemos que muy pronto el 2015, el Dakar 2015, esté aquí en Paraguay. Sí, ojalá. La gente del Dakar justamente eso está queriendo organizar. Al público especialmente quiero pedir que estén en la zona de espectadores que están marcadas por la organización, porque eso va a ayudarnos a todo el país para que un Dakar pueda pasar por acá. Y Fernando, muchas gracias. Realmente esperamos encontrarnos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!